Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra del Universo que acceda este video por cualquier medio cibernético. Este es el Skylight Chapel, acá en el piso 15 del cruceo de las Venturas de Sisi. Esta es una capilla ecuménica, aunque el barco tiene su capellán, como todos los barcos de la compañía Royal Caribbean International. Esta capilla, aunque es pequeña, pero es hermosa. Esta capilla, cualquier persona puede venir a orar o hacer sus celebraciones, ya que personas de cualquier religión o de cualquier credo o de cualquier creencia pueden venir a este lugar hacer sus oraciones. Hay que entender, querido estudiante, querido ser humano que hace este video, que todos, a pesar de las diferencias religiosas que podamos tener y a pesar de que cada persona tiene una mentalidad y un pensamiento diferente, tiene la misma oportunidad de encontrar la gracia de Dios, llámese como se llame. Por eso es importante, es importante que comprendamos gente buena, gente maravillosa, comprendamos la importancia de que podamos entender las diferencias entre las personas. A veces nosotros por orgullo, a veces nosotros por orgullo y nosotros por un orgullo falso, porque realmente tenemos un orgullo falso. A veces pensamos que nuestras ideas o nuestra religión es definitiva, es nuestra idea definitiva y no es así. Tenemos que recordar de que hay personas que piensan diferente a nosotros, de que hay personas cuya religión, cuyo credo, cuyas ideas políticas o religiosas o espirituales son distintas. Pero nosotros los maestros tenemos que entender que dentro de cada persona con su idea religiosa, o dentro de cada ser humano, dentro de cada idea religiosa o espiritual o política, existe un ser humano que quiere ser comprendido, ser querido por lo que es y no por lo que aparenta. No podemos encerrarnos en el egoísmo de que mi idea, mi forma de pensar es la definitiva, cuando otras personas tienen derecho a tener un pensamiento. En este crucero, en este crucero hay personas de todas clases. Aquí hay puertorriqueños, estadounidenses, dominicanos, colombianos, personas gay, personas lesbianas, personas que somos heterosexuales, personas que son religiosas, personas que son ateas. La compañera de la Caridad International y el personal de este barco tiene que atender a todo el mundo por igual. ¿Por qué? Porque cada persona en este barco es importante. Cada persona en este barco viene a sacar un ratito para disfrutar, para relajarse, para divertirse y para encontrar un oasis dentro de su cargada agenta de trabajo. Y por eso es importante que todos, todos, todos aprendamos a respetarnos, aprendamos a comprendernos, aprendamos a apoyarnos y aprendamos a seguir adelante. Desde el Skylight Chapel del crucero Adventure of the Seas, atracado en San Tomas, Islas Virgenes Estadounidenses, con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.